Cuenta esa vieja historia que a pesar de todo algunas cosas quedan Los momentos vividos, recuerdos que van a quedar En lo profundo del alma nada puede hacerte olvidar Que anduvimos el mismo camino Y las cosas que hicimos fue porque quisimos estar De nuevo en este lugar A pesar de los errores, a pesar de los defectos y virtudes Guardo en mi los mejores momentos que van a quedar En lo profundo del alma deja todo y no lo pienses más No se puede olvidar lo vivido Y tus seres queridos te extrañan cuando ya no estás No quieres llorarte Tantas veces tuvimos que estar separados Y sentí que a pesar de la distancia Sentimos lo mismo en cualquier momento Nada puede hacerte olvidar Que anduvimos el mismo camino Y las cosas que hicimos fue porque quisimos estar De nuevo en este lugar No te compliques más Siempre hay una razón Tratar de recibir Tratar de estar mejor Tratar de estar mejor Big olor Big ol' one oh Diego Big ol' one oh Diego Big ol' ten Foes Tratar de recibir Tratar de estar mejor Yas man Nashville pa te dar recommendations ¡Suscríbete al canal! Cuando pienses en volver, aquí están tus amigos, tu lugar y tu creer Y te abrazarán, dirán que el tiempo no pasó y te amarán con todo el corazón Trabajas hasta muy tarde y no puedes descansar, las palabras de tu madre empiezan a sonar Cuando tú te estés muriendo por un poco de amor, mi hijito sigue adelante, domina el corazón Debes sacar los tormentos de tu corazón Pues el dolor no es eterno y pronto saldrá el sol ¡Saldrá el sol! ¡Eh! Cuando pienses en volver, aquí están tus amigos, tu lugar y tu creer Y te abrazarán, dirán que el tiempo no pasó y te amarán con todo el corazón Puede ser que en tu tierra no había donde ir Puede ser que tus sueños no tenían lugar Pero solo en tu cuarto tú tendrás que admitir Que podría haber pobreza pero nunca soledad ¡Eh! ¡Eh! Y ni sacar los tormentos de tu corazón Pues el dolor no es eterno y pronto saldrá el sol ¡Saldrá el sol! ¡Eh! Cuando pienses en volver, aquí están tus amigos, tu lugar y tu creer Y te abrazarán, dirán que el tiempo no pasó y te amarán con todo el corazón ¡Eh! 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 Quieres sacar los tormentos de tu corazón Pues el dolor no es eterno y pronto saldrá el sol Cuando pienses en volver, aquí están tus amigos, tu lugar y tu mujer Y te abrazarán, dirán que el tiempo no pasó y te amarán con todo el corazón Cuando ya no estés acá, la vaca hasta las lágrimas, como lo hacías allá Solo así verás que tu país no franzó, sino que tanto amor te relajó Y te abrazarán, dirán que el tiempo no pasó y te amarán con todo el corazón